Lo pensé todo ese tiempo, tu poder lo tomaste de All Might, no, ¿qué harás con mi respuesta? ¡Peleamos aquí y ahora! ¿Por qué yo acabé con All Might? ¡No sé qué hacer! ¡Turbo explosivo! ¿Qué tal extras? Sí, cuento con ustedes. ¡No me golpees, te mataré! ¡Cállate! ¡Es tu culpa por ser tan débil! ¡Te capturaron y causaste muchos problemas! Ok chicos, esto nada más es como una prueba, por así decirlo, porque es algo que quiero hacer, pero... ¡Ah! Dudo que funcione, así que pues ahí les dejo como algunas escenitas con mi voz de Bakugo. No sé si les guste, ya digan en los comentarios. Y pues esta semana estaré subiendo la parte 2 de Toroki, que ya me la están pidiendo demasiado. Y bueno, ojalá les guste el video, va a ser cortico, pero ahí les dejo. Aunque si tomo un poco de tiempo organizar todo esto, pero... Ahí está. Los amo y bye.